Cuatro y medio, va a levantar la pelota desde la derecha, creo que es Trindade, se para Cepelini, cerquita, pero será Trindade el que manda el centro, que tiene, obviamente, en el área, encabezando la fila Formigliano y acá Gelmayer. Está Piquerés, está el Canario también, la pelota la levanta Trindade, va a levantar el primer escalón, gol, gol, de Peñarol el Canario Álvarez, el centro, el primer escalón, lo fue a buscar Agustín Álvarez, cabeceo abajo, contra el vertical izquierdo, y la pelota que trató de sacar Casio no lo pudo hacer, y terminó metiéndose en el arco de Corinthians, pasa a ganar Peñarol el Canario Álvarez, Muñeco, gana 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué buen arranque de Peñarol, ¿no? Porque es arranque con control de juego, con manejo de la pelota, con situaciones de gol, y con un gol, ¿no? Inicial, ya en el arranque nada más, Peñarol se pone en ventaja. Muy buen arranque para el Carbonero, para empezar a tratar de sellar hoy mismo su clasificación. Y lo festeja con toda, el Canario Agustín Álvarez Martínez, el quinto en esta Copa Sudamericana, el goleador Carbonero de esta temporada, y es el octavo, que hace de pelota quieta y la duda, entró toda. Y va Peñarol otra vez, el centro está, ¡gol! ¡Gol! De Peñarol el Canario Agustín Álvarez, la pelota larga para Giovanni González, que fue hasta el fondo, metió el centro atrás, y el Canario se tiró, y alcanzó a tocar la pelota que ya había vencido Acacio. ¡Pasa a ganar Peñarol por dos! ¡Otra vez el Canario! ¡Infernal! Peñarol dos, Corinthians cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Qué máquina hoy Peñarol, eh! ¡Qué arranque, por favor! Pero no solamente porque ya hizo dos goles, sino porque no ha perdido la pelota, salvo un instante del partido después del primer gol en que Corinthians agarró la pelota y la manejó, pero sin arrimarse siquiera el área, Peñarol ha manejado el partido, ha construido ofensivamente por todos lados de una manera formidable, hizo dos goles. Realmente un arranque espectacular. Y lo grita con todo el Canario, que sonríe, se besa, el escudo se abraza con Giovanni González, el sexto para el Canario que anda con la pólvora seca. Va a levantar desde la derecha a Comodot, el número 11, Otero, el centro. ¡No! Llegaba Gil y alcanzó a peinar un jugador de Peñarol y sacan rápido ahora la contra. La tiene Torre, pica Canovio, pica Gargano, viene para Gargano, busca Torre la devolución, cruzaron la pelota larga, la baja Giovanni González, le quedó a Canovio, tiro de zurda, ¡gol! ¡Gol! De Peñarol Canovio, Canovio de zurda, cruzó el remate, una pelota que sacó rápido el fondo de Peñarol a la salida de un córner, la jugaron para Gargano, Gargano cruzó muy bien, en dirección de Zeppelini, Zeppelini la bajó para Canovio que enganchó, que limpió del camino un jugador, y que sacó un zurdazo cruzado abajo, contra el vertical derecho, para marcar el tercero, Peñarol 3, ¡Corinthian 0 en el campeón del siglo! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Qué buena! ¡Qué bien que terminan la jugada! Me da la sensación que la intención de Gargano es dársela directamente a Canovio, pero se le va larga, pero qué bien, con qué sutileza que la baja Zeppelini, para que le quede a Canovio que hace un enganche, ahora le saca un remate contra el palo derecho del arquero para poner el 3 a 0 a favor de Peñarol. Una preciosa jugada de contragolpe, muy bien terminada. Recorta a la derecha y la puso contra el palo con la zurda golazo de Canovio, el segundo en la Copa Sudamericana, y lo abrazan todos sus compañeros. Y el plus de Peñarol, lleva 13 goles a favor y uno solo en contra, el resto de los equipos de su grupo, todos tienen... Levantará la pelota Trindade desde la derecha, va Formilianos, va Piquerés, está Cagelmacher, el centro que llega, la pelota la saca Fabio Santos, la busca Zeppelini, la metió en el área, llegó Álvarez, tiró gol, gol de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, el Canario tocó la pelota ante la salida de Casio, cuando todos quedaron protestando offside, él no miró ni para un lado ni para el otro, miró la pelota y la tocó, cuatro Peñarol, cero Corinthians, el Canario. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Totalmente habilitado me parece que estaba, ¿no? Fue a buscar la pelota, estaban todos saliendo y él estaba ahí como también saliendo en un momento determinado, se da vuelta para ir a buscar esa pelota y terminan quedando frente al arquero, la toca y punto. Cuarto gol de Peñarol, que en el segundo tiempo no atacó mucho, pero hizo dos goles. Y cómo está este Canario que llega a su séptimo en esta Copa Sudamericana, beso al escudo y después corazón al cielo cuando se realiza la variante. En el equipo de Corinthians ingresa con la número 28, Adson. Y ya te confirmo quién se retiró, Alvarito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!